Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, No sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas, Ni sé que sangra la luna, al filo de su guadaña, Pero siento que tras la noche, vendrá la noche más larga, Quiero que no me abandones, amor mío al alba, 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 al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las roacas, Como en las últimas flores, parece que adivinarán, Que el día que se avecina, viene con hambre atrasada, Pero siento que tras la noche, vendrá la noche más larga, Quiero que no me abandones, amor mío al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buites callados, van extendiendo sus alas, No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, Al alba, 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 al Alalba, alalba Alalba, alalba